Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llena el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente Al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Dice Enséñame De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Y sudo 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 de nervios Que me quieres Soñarte Se hizo Ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Se hizo Ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte Se hizo Ya el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Sé que no soy El príncipe Que soñaste Y en mí Hay un altar Que es para ti Te invito A moldear Lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme Lo que quieras Te doy mi esencia Y mi verdad Para que saldes Tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos Que se llenen El pasaporte Para llegar Al mundo Donde yo quiero Llevarte Acórtame O alargame Las alas Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más Bengalas Si tu luz Va junto a mí Diséñame Muy a tu antojo Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame Me las alas Respeta Respeta Solamente Al corazón Que ahí Ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Diseñame De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroe mi alma Lo que estoy pensando Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Sola Y cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Que encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Y cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Música Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Te doy la libertad, de que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor limosnero Música I love you, my beloved, and I hold your hand tight I love you, my beloved, and I hold your hand Love is your essence, love is your essence A metaphor from the past were you De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corroe mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola, solo, encuentras un nuevo amigo, solo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola, solo, cuando me encuentro ausente, solo, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia, y a tu indiferencia, te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, me estoy preguntando ¿Será que al dejarte sola, solo, encuentras un nuevo amigo, solo, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo? ¿Será que al dejarte sola, solo, cuando me encuentro ausente, solo, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora La gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Gracias.